oremos la coronilla al señor de la misericordia por la paz del mundo por nuestra santa madre iglesia católica por el sino de los obispos por la fidelidad y santidad del papa y de todos los consagrados por el eterno descanso de las almas del purgatorio que han fallecido a causa de la guerra los conflictos y los desastres oremos por la conversión de nuestros gobernantes y todos los dirigentes del mundo por el fin de la guerra por la paz y la conversión en nuestros corazones en nuestros hogares en nuestras familias y en el mundo entero por la salud de los enfermos y por las intenciones de todos los que se unen al santo rosario de la misericordia oremos con mucha fe y devoción y pongámonos en las manos del señor por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén falleciste jesús pero el manantial de vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero o fuente de vida insondable misericordia de dios envuelve al mundo entero y derrámate sobre nosotros amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio oremos con fe y devoción por la paz y la conversión del mundo padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en reparación por nuestros pecados y los pecados el mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste desde el costado abierto de Jesús como manantial de vida para las almas, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Nuestra segunda decena, oremos por la conversión y la salvación del mundo, por el perdón de nuestros pecados, por la conversión de nuestros familiares, oremos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia hacia todos nosotros por siempre. Amén. Oremos en nuestra siguiente escena por la conversión de todos aquellos que causan dolor, sufrimiento y maldad en el mundo entero. Oremos por la conversión de los jóvenes y la inocencia de los niños, que Dios los proteja y nuestra Madre Santísima los cuide y que se conviertan todos aquellos que hacen daño. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste desde el costado abierto de Jesús como manantial de vida para las almas, Jesús, en ti confío. Amén. En la siguiente decena oremos por la salud de los enfermos, por los que se encuentran graves, por los que tienen enfermedades terminales, por los que se encuentran hospitalizados, por los que están solos, por los que no tienen los medios para costearse un tratamiento. Y para que todos ellos ofrezcan sus dolores y sufrimientos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para salvar muchas almas. Oremos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste desde el costado abierto de Jesús como malantial de vida para las almas, Jesús en ti confío. Última decena, oremos por la paz del mundo, por el fin de la guerra, por la conversión de todos los pecadores. Por la salvación de las almas, por los agonizantes, por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio que han fallecido a causa de la guerra, los conflictos y los desastres. Por los agonizantes y por los que han de morir en pecado mortal, te rogamos Señor. Por intercesión de la Santísima Virgen María, Padre, ten misericordia de todos ellos. Por los méritos de la pasión de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como manantial de vida para las almas, Jesús, en ti confío. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por Jesús, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Por Jesús, José y María, Señor, líbranos de todo mal y de todo peligro. Amén. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tiene límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros. Para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos en todo con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, a quien contigo y con el Espíritu Santo manifiestan misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Oh benignísimo Dios, Padre de misericordia y Señor de todo consuelo, que no deseas la condenación de aquel que cree y confía en ti. Míranos te suplicamos según la abundancia de tu amor y prolonga el tiempo de tu misericordia para que aún en las tribulaciones más grandes de nuestra vida, cumplamos siempre y fielmente con tu santísima voluntad, la cual es la misericordia misma. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien contigo vive y reina por eternidad de eternidades. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco a todos ustedes, hermanos y hermanas, por unirse al rezo de la coronilla de la misericordia, todos los días, aquí en Ánimas Benditas. Dios derrame su gracia, su bendición y protección en todos ustedes, en sus familias y en el mundo entero. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima y nos unimos en oración. Que Dios les bendiga.